Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El Procurador de Justicia del Estado José Martín Godoy Castro Recalcó que se ha logrado erradicar en un 98% La presencia del crimen organizado en Michoacán Dijo que solo falta Servando Gómez Datuta Y algunos líderes de menor calado Para desaparecer a los caballeros templarios de la entidad Lo falta en bueno depende Está el personaje de su conocimiento Y adicionalmente algunos tres, cuatro De una estructura menor, de un nivel menor Pero nosotros queremos capturar a todos En entrevista Godoy Castro Dijo que personajes que integraban las filas de este grupo delictivo Y seguían libres Salieron de Michoacán Y otros se encuentran escondidos en la sierra Han sido más de ocho o nueve detenciones Que hemos generado ya en otros estados de la república Y los pocos que sentimos que andan por aquí Pues andan en la sierra Y en Tumbiscatío traemos acciones operativas El primer abogado de Michoacán Negó que existan indicios que permitan establecer Que los caballeros templarios se están reagrupando Y pidió a la población que ya se olvide de ellos Pues yo no he visto que se intente reagrupar Yo lo que he visto es que los hemos capturado Eso es lo que hemos visto Y se han poco a poco desarticulado En otro orden de ideas Godoy Castro informó también Que la dependencia a su cargo Investiga el presunto secuestro De un cuñado de José Manuel Mireles Para Coasar TV Sandra Saenz Gracias 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 por ver el video.